¡Vamos, señores! ¡A suelta la sopa! Miren, como todos sabemos, la alfombra roja es el lugar perfecto para encontrarse con un famoso y anoche en los Latin American Music Awards no fue la excepción. Allá hubo un desfile de grandes estrellas que además de lucir sus mejores galas, nos contaron algunos chismecitos, como por ejemplo, el de Chiquis, que supuestamente entre Maluma y J Balvin. ¡Qué rico! ¡Prefiere J Balvin! ¡Ay, yo también! O sea, ella o Roca Shea, usted o Roca Shea. ¡Maluma, yo, Maluma! Por la alfombra roja de los Latin American Music Awards, pasaron las más grandes luminarias, quienes nos contaron cómo se prepararon para la gran noche. Pues sí, me siento muy cómodo con esto. Este soy yo, definitivamente este soy yo. No sé, me gusta siempre elegir mi rock, me gusta elegir lo que me pongo. Pues mira, recortarme, yo mismo me recorto, escucho un poquito de música para despejarme un poco, porque esto a veces da un poquito de, ¿verdad? No te digo de estrés, pero un poquito de ansiedad. ¿Debajo de estos trajes usan boxers o de esos calzoncitos de un hilito? Boxers. Yo que se note mejor que se note. Boxers, boxers. ¿Y lo dental no le da? No, no, boxers, boxers. Los pelos, luego no dejan verlos así. Y luego por eso dicen, ¿y por qué tan escotada? Pues ¿por qué no? Pues porque ya está uno en edad. ¡Perdón! Otros famosos nos contaron uno que otro chismecito, como Rosy Rivera, quien reveló cuándo estará lista la película sobre su hermana Jenny. Ya, ya estamos terminando el guión y es algo que ya en cualquier minuto, ya como te digo, lo queremos para cuando ella cumpla 50. Yo sé que estamos esperando, pero creo que nos faltan cuatro años para que Jenny cumpla 50 años. Y esa es una etapa muy especial para una mujer, entonces lo vamos a hacer en ese momento. ¿A quién te llevarías a una cita? ¿A J Balvin o a Maluma? Me van a regañar, pero tú me preguntaste, ¿verdad? A una cita de negocios. A J Balvin. Es guapo. Ya. Sí. Veo que hace falta un anillo muy hermoso en esta mano. Me parece la pregunta que siempre me hacen, así que encárgate tú de responderla. Yo estoy esperando a que ella me dé el anillo. El anillo no nos hace quiénes somos, pero voy a esperar a que me lo dé y luego conversamos otra vez. Un saludo para mis amigos de Suelta la Sopa. Los quiero mucho. Muchísimas gracias. Qué bonita estaba la gente ayer en esos premios. Esa alfombra roja estaba candela. Estaba la gente bonita. Me llama la atención que le hacen en la alfombra roja a Jimena Duque y Carlos Ponce, que les dicen que si es verdad que él le va a proponer matrimonio, que es lo que salió publicado en TV Notas este martes. Cuando salió publicado en TV Notas, yo le escribí a Jimena, que es amiga mía, y me dice, pues yo no tengo ningún anillo en la mano. Y se ríe. No sé si era una risa nerviosa. Le quemaste la sorpresa que me puso. Pues yo lo le quedé pensando y claro, porque si el que le va a proponer matrimonio es Carlos a ella, pues claro, es una sorpresa para ella que se lo va a proponer. Aquí la única chismosa de este estudio que lee lo que le dicen en los teléfonos soy yo, por favor. Pero ¿saben una cosa que me encantó de la alfombra de ayer? La irreverencia. Porque todo el mundo se vistió como le dio la gana. Los que quisieron ir elegantes, los que quisieron ir más casual. Y hablando de casuales, ¿sabes qué? Me encantó saber que Belinda tiene muy buen gusto. ¿Ustedes se acuerdan que hace mucho tiempo dijeron que Belinda tuvo su no sé qué, qué, qué con Maluma, mi amor? Es que Maluma es un colombiano que está arrasando, que tiene muchas seguidoras en Instagram. Y ¿sabes una cosa? Yo también quiero que me pinte la casa y después te cuento por qué. Ah, sí. Pero Chiqui Rivera, después te cuento por qué. Pero Chiqui Rivera, después te cuento por qué. Pero Chiqui Rivera, desde chiquilla, ¿por qué? Prefiere la bandeja paisa. Oigan, Jay Balvin está... Ambos son paisas. Pero la bandeja paisa con, ¿qué será que tiene él? Reggaeton Dale. ¿No? Con Ginza, con Ginza. Reggaeton Dale. Oye, en Today Show, el hombre está pegadísimo, está entrando cañón al mercado americano también. Y Jay Balvin pinta para hacer, a mi gusto, el nuevo Enrique Iglesias. ¡Yeah! Entonces, aunque regañen a mi Chiqui Rivera, porque ya sabemos quién la va a regañar, que tiene su novio. ¿Listilla? ¿Listilla? Pues listilla es de chiquilla. Yo también quisiera hacer una canción con Jay Balvin. Jay, call me. Claro. Pero ella además dijo que era para una reunión de negocio, no para tomar nada. Mira, pata. Ay, la gente se ve mal pensada. Ay, la gente se ve mal pensada.